Hemos de alguna manera puesto sobre la mesa, tenemos la importancia y el impacto social, el derecho cultural, la construcción de ciudadanía, el contexto histórico y por otro lado, y no en otro lado sino articulados, la importancia de la sostenibilidad, la importancia de unos recursos, la importancia de una mirada privada, la importancia de una proyección a futuro para una sostenibilidad. En ese orden de ideas, ¿por qué son importantes las artes y cénicas para el desarrollo de una sociedad, Jairo? No, pues lo decía Mayra al principio, toda manifestación artística, primero para mí es política, segundo es el retrato de un momento específico, de un tiempo específico, de un sentir específico, tercero creo que evidencia esas diferencias, esas cosas que nos hacen diferentes pero que también nos unen, creo que para mí esa triada es vital para un ejercicio que apela a convocar públicos, a movilizar las fibras, no sé, creo que en esa composición de esos tres elementos se resume la importancia de lo que las artes escénicas, esas que están atadas al tiempo, a la temporalidad, a esa cosa que la obra que ves hoy no es la misma que vas a ver mañana porque el tiempo te da una cosa diferente, yo creo que eso es vital en el desarrollo y creo que los necesitamos, una ciudad como Bogotá la necesita, la proliferación, la existencia, el fortalecimiento de los modelos que ya existen, creo que es vital. Jairo, mencionaste hace algunos momentos y quisiera, porque de pronto no lo hablamos y no lo profundizamos, pero tú hablaste de la apropiación del espacio público, en este orden de ideas, ¿tú también crees que esto permite eso entonces? Por supuesto, por supuesto, y aquí sí voy a apelar a mi emotividad absoluta. A tu sensibilidad artística. No, un poco a la memoria. Ajá. Y es, lo decías tú al principio, las personas que digamos crecimos de la mano con este festival, con un modelo como el del festival iberoamericano, en su momento, en esos momentos álgidos, los que ahorrábamos, no almorzábamos, para poder uno abonarse y poder asistir a las obras de teatro, tenemos un poco la escala de lo que fue ese festival, de las implicaciones que tenía y ver a la gente volcada en el espacio público, las obras desarrollándose en el espacio público, pues eso creo que hay un ejercicio de ciudadanía y que es muy interesante, un ejercicio de apropiación del espacio público que también lo pone a uno en contacto, la pandemia nos ha aislado, ¿no? Sí. Nos sacó del espacio público. Sí, sí. Cuando este tipo de manifestaciones se dan, nosotros nos vemos otra vez como poniendo tímidamente los pies en la calle y el festival tenía eso, el festival tenía esa capacidad de convocar, de habitar, de desarrollar obras in situ y había todas unas lógicas de convivencia. Nicolás Buenaventura decía en un ejercicio, tratando de hacer una definición sobre la fiesta, decía un poco eso, cuando la definición para él de la fiesta era ese momento en el que las castas, lo dice así, las castas, los lenguajes, las clases sociales desaparecen porque estamos en la calle viviendo y conviviendo, ¿no? Qué bonito es. No es una, no es esa, no es esa masificación de los mercados, sino es la vivencia del espacio al lado del otro. Sí, así es. Mayra. Pues, es que es innegable. Ay, con ese amor que lo dice. Yo creo que las artes escénicas tienen y en estos momentos nosotros estamos en una sociedad que necesita momentos y experiencias de emociones y de sensibilidad, que es lo que proporciona las artes escénicas. Lo que sea, la hora y media de un concierto, la hora y media de una obra de teatro, la hora y media de danza, caminar por el espacio público y ver a un artista bailando, eso ya te cambia el cotidiano. Ay, sí. Te permite un respiro y es una persona más sensible. El estar en relación con las artes escénicas es un ejercicio de sensibilidad. ¿Por qué es importante ser sensibles, Mayra? Porque necesitamos ser sensibles para entender lo que nos está pasando. Y ya ahí me meto en otra experiencia. Sí, pero es importante. Es importante ser sensibles, necesitamos ser sensibles, necesitamos entender al otro, necesitamos ser empáticos para que realmente podamos vivir en una sociedad de tolerancia, en una sociedad de entendimiento y sobre todo de diálogo, donde el diálogo sea la principal arma que tenemos nosotros. Entonces, las artes escénicas es eso y esa es su importancia. Y la experiencia, porque yo siento que eso es uno de los sentidos importantes de las artes escénicas, te proporcionan una experiencia. La experiencia que tú buscas en otros espacios la tienen las artes escénicas en vivo. Muy bien, muchas gracias por acompañarme. Creo que la mejor conclusión es lo que han dicho Jairo y Mayra. Sin duda, estar en la posibilidad de en una obra de teatro callejera, comparsa o en una gran sala de teatro nos permite sensibilizarnos, crear empatía y es además aportar al desarrollo de una sociedad a través de las artes y la cultura. Mis recomendaciones, no me puedo ir sin recomendarla, que yo creo debe ser una obra para la vida, la memoria y el reconocimiento de nuestra identidad. Se trata de Develaciones, una obra de teatro dirigida por el conocido gestor productor y ahora director de teatro Iván Benavides, junto a Bernardo Rey y Nube Sandoval de Zenit Teatro. Esta es una obra con 10 colectivos de todo el territorio colombiano, incluyendo Cantos del Pacífico, Tambores del Caribe, La Danza Yona de la Guajira, La Guardia Indígena del Cauca o Las Madres de Soacha y Los Bailarines de Crump de Soacha. La vi hace unos meses y de verdad les pido que hagan el esfuerzo de ir, estará en el Julio Mario Santo Domingo y también está Dos Volcanes y un laberinto del Colegio del Cuerpo de Cartagena en el William Shakespeare este sábado. Todas las boletas y todas las obras de teatro que puedan ir, está así la ciudad, por favor aprovechen esta oportunidad.